Ante la caída de ceniza por la actividad del Popocatépetl, el gobierno de Puebla recomendó usar cubrebocas como una medida para evitar afecciones a la salud, esto en los siguientes municipios. San Nicolás de los Ranchos, Aclisco, Coaclancingo, Huaquechula, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Diego La Mesa Tuchimisilgo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Teopanteón, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Nalticán, San Andrés Calpan y Huejóncingo. También recomendó el gobierno evitar las actividades al aire libre y cuidar a tus mascotas. Cabe destacar que aún no se ha confirmado medidas de prevención ante la intensa actividad del Popocatépetl, entre ellas la suspensión de clases. Para más información visita Periódico Central.